Siempre arranca con buqueaje, echer para motores, dice el... Hay salida que le corresponde desde el fondo a la luz, la pelota la recupera, la salida a sonar, lo tiene Aguirre, Aguirre Camaga, la tira larga, le queda servido a Tony, el gol, le va a quedar esa pelota servido, gol de Verón, ¡Gol! 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 De defensa y justicia, Jonathan Verón en la primera pelota que toca, después de un error en salida de Alan Aguirre, lo fue a correr Togni, lo molestó Aguirre, la tiró larga, y atrás aparecía solo, tranquilo, Jonathan Verón para llevársela de zurda, y terminar dejando la pelota en el fondo de la red, que defiende Alan Aguirre, lo consuela todo Lanús, no lo puede creer el arquero, ya le había pasado con Prato, ya le había pasado con Prato, ahora, defensa y justicia, y a uno, Lanús cero, en el Néstor Díaz Pérez, que es un hervidero, lo gana el halcón de Vareno, no a cero. Como cuando usas adhesivos de Mapay, te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada, Mapay, tecnología para la construcción. A correr lo pusieron el gastón, Togni termina aguantando la pelota, se la cruza contra la derecha, está el segundo, la pelota viene para Verón, le cruzaron contra la derecha y aparece Solari, pisando la área contra la derecha, por atrás Verón, Solari para el segundo, mano a mano, fue el arquero, le pegó el aso, ¡Gol! 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 De defensa y justicia, de defensa y justicia, el equipo que se llevó por delante al rival, a Lanús, en el segundo tiempo le dije, si la cambian por la derecha hasta el segundo de defensa, apareció tu... En un mundo lleno de posibilidades, encontrar tu carrera ideal puede ser un desafío, pero un desafío que vale la pena tomar para proyectar tu camino al éxito. Y es por eso que les cuento que la Universidad Científica del Sur nos trae nueve oportunidades nuevas para estudiar lo que más nos gusta. Son nueve carreras nuevas y una de ellas podría ser justo lo que estás buscando. Desde comunicación y marketing, economía y negocios internacionales, arquitectura de interiores...